Si quieres preparar un postre sencillo y económico, aquí te dejo la receta de la natilla. En la estufa pongo una olla con 750 ml de leche y le agrego astillas de canela y 180 gramos de panela rallada o piloncillo. También puedes agregarle azúcar, pero la panela le da un sabor delicioso y color a esta natilla. Dejamos que hierva la leche y se derrita la panela. Mientras tanto, en un recipiente pongo 250 ml de leche o una taza y ahí voy a disolver una taza de maicena. Una taza es igual a 20 cucharadas o 134 gramos de maicena o fécula de maíz. La leche debe estar al clima para que no se hagan grumos de maicena. O sea que en total hemos utilizado un litro de leche. Como ven, la leche ha hervido y la panela se ha derretido. Voy a agregarle dos cucharadas de mantequilla o margarina. Esto le aportará sabor y suavidad a la natilla. Una vez se derrita la margarina, vamos a agregar la mezcla de leche y maicena. En este momento tenemos la estufa a fuego medio. Y revolvemos sin parar. La mezcla poco a poco se irá espesando e irá cambiando de consistencia. Si no revolvemos puede que se pegue a la olla y coja un sabor ahumado. Por eso hay que revolver sin parar. Sabemos que la maicena ya se ha cocinado cuando al revolverla podemos ver el fondo de la olla o vemos que se despega fácilmente de ella. En este momento ya podemos agregarle uvas pasas, pero esto es opcional. Es muy importante tener el molde listo, engrasado, antes de empezar a cocinar la maicena. Hemos utilizado aceite de coco para engrasarlo, pero también puedes utilizar una gotica de aceite de cocina. Una vez apagamos la estufa y lo retiramos del fogón, inmediatamente lo ponemos en el molde con mucho cuidado de no quemarnos. No debemos dejarlo reposar ni enfriar. De una vez se pone en el molde. Y con una cuchara o la espátula lo esparcimos muy bien por el molde, pues este se enfriará rápido. Mira que una vez que se ha enfriado, ella se endurece, no hay necesidad de ponerla en la nevera. Y se desmolda muy fácilmente, gracias a que engrasamos un poquito el molde. ¿Qué tal te ha parecido esta receta de natilla? No necesitas horno ni nevera, súper fácil y rápido. Y queda deliciosa, anímate a prepararla. Y nos vemos en la próxima receta, ya sea dulce o salada.